Después de un largo camino recorrido y más de 12 años de experiencia en el sector inmobiliario y haber aprendido todas las técnicas en la Escuela de Rimas, ahora es el momento de transmitir mis conocimientos de captación de viviendas para tu cartera de propiedades en exclusiva e inserción en el sistema compartido. En mi taller podrás aprender más de 25 soluciones a objeciones de los propietarios y que además tomen una buena decisión y esta decisión sea contratarle para la gestión de tu vivienda, que tomen la elección del mejor precio y además estén felices a la hora de pagarte tus honorarios. ¿Sabes que el 89% de los agentes inmobiliarios tienen miedo a que sus clientes le hagan una objeción? En este taller también podrás aprender a perder ese miedo. Y una objeción es una bendición para un agente inmobiliario. También habrás comprobado que pierdes muchísima energía en acciones o decisiones que no te dan ningún resultado. En otros de mis talleres podrás comprobar quiénes son los ladrones de esa energía y podrás hacer un cambio como agente inmobiliario para descubrir y aumentar la energía positiva. ¿Sabes que el 95% de las decisiones de una persona de compra o venta es por emociones? ¿Por qué preocuparte por las razones que debe elegirte un propietario? Aprende a llegar a la mente de la gente. Estas técnicas de venta están avaladas por estudios de neurociencia y el taller se llama El poder de la gente. Solicita información en la Escuela de Rimas. Andrés Martín, asesor inmobiliario, team leader y formador de la Escuela de Rimas y certificado como entrenador de alto rendimiento en neuroventas. ¡Gracias!